El tiempo que te quede libre, si te quede posible, en ti te quede libre. El cambio de mi vida entera, lo que me queda y que te ofrezco a ti. A quien me quiere tremenda toda esa gente que te pide amor. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible dedicarlo a mi. El tiempo que te quede libre, si te es posible dedicarlo a mi. No importa si somos dignos o si es uno solo, yo sé de feliz. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible dedicarlo a mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!